Suavecito, suavecito Para llegar a tus ojitos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me voy Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Que no llegar a tus corazones Suave, suave, suavecito Y van a ver algo siempre tan Suave, suave, suavecito Para llegar a tus corazones Suave, suave, suave Para llegar a tus corazones Suavecito, suavecito ¡Gracias!